El sistema occidental oprime a África y a la población africana, que se arma de valor para cambiar su situación y tomar la decisión de salir de África, haciendo de Occidente un lugar imposible para vivir, en el que se nos denega la más mínima posibilidad de vivir tranquilamente. O se nos trata con una condescencia paternalista y denigrante. Africanos para los que a menudo el mar Mediterráneo se convierte en su cementerio o quizás son nuevamente esclavizados en Libia, africanos atrapados en Ceuta y Melilla o impunamente asesinados en el Tarajal. Aquí en el Virazoba también nos han impuesto la valla como en Melilla, como en Tijuana. Hay personas que tienen menos derechos por su origen, por su color de piel y no tienen derecho a ir donde sea. No pueden pasar de Guipúzcoa a Lapurdi sin poner en peligro sus vidas. Denunciamos duramente el colonialismo con el fin de mantener sus privilegios. Las potencias económicas siguen sometiendo y oprimiendo a numerosos pueblos y personas. Esta casa inhumana de personas debe detenerse inmediatamente. Todos los pueblos, todas las personas, todos los derechos para todo el mundo. No a las fronteras que les dividen. Nosotros, supervivientes desde Iruña, ni siquiera estamos a salvo, sinceramente. Sabemos que tenemos a la policía encima nuestra. Supervivientes para gritar alto y denunciar esta injusticia y tantas otras. Como el cómpulo de los gobiernos occidentales que se apoyan unos a otros para seguir perpetuando su modelo económico, sustentando en las riquezas de África. Esta vez nos trae aquí la situación creada en el Virazoba, en la frontera impuesta con Francia. Y hablando de Francia, África y UNED, se le hierve la sangre, porque consideramos que Francia es el cáncer de África. Y es precisamente Francia que nos impide la entrada en su territorio. La misma Francia que campa sus anchas y nuestras tierras. Y no lo hace de manera amistosa, ni solidaria, ni para buscarse de forma honrada su futuro, como nosotros y nosotras aquí. Lo hace a su manera, de forma cruel y violenta, pero tan invisible a este lado del Mediterráneo. Francia pacta con nuestros gobiernos. Francia despliega su ejército. Francia explota nuestros recursos. Francia controla nuestra moneda. El cáncer de África se llama Francia. En el panafricanismo tratamos el problema desde la raíz. Y el eje central no se basa en la inmigración, sino en las políticas intervencionistas de Occidente en África. Y la excusa siempre son los políticos corruptos de África que venden sus recursos para sus propios beneficios. Y nunca se habla de todos los gobernantes africanos que han intentado descolonizarse y desarrollar sus países con sus recursos. Y han sido y son asesinados y perseguidos con la petición y la presión de los gobiernos europeos. Bueno, por último y por terminar, pensando a nuestros compañeros que están aquí, os llamamos a la reflexión de la sociedad en general, sobre todo lo expuesto aquí. Y os animamos a seguir denunciando, visibilizando y apoyando la lucha contra la injusticia que empera en el sistema político y económico mundial. Por último, y por respeto a todas las vidas que hemos perdido recientemente en Melilla y aquí en Irún, en Virazoa, enviamos nuestras condolencias a todas las familias. No les olvidamos, esperemos que sus almas desquecen en paz. La lucha continúa, África United.